Alerta Chiapas le ha informado de la denuncia a Eno Gernández, asesor de Manuel Velasco Cuello, de haberse apropiado de una cuenta de la Caja Popular San Juan Bosco, con un monto de 500 millones de pesos que le pertenece a gente pobre, que podría estar siendo utilizado en la campaña del exgobernador de Chiapas. Ahora, Eno Gernández es señalado de mover influencias en dependencias estatales, como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, para evitar que el nuevo Consejo de Administración que tomó posesión en su lugar, inscriba su registro ante esta dependencia. El Registro Público de la Propiedad se niega totalmente a inscribir nuestro acta, un acta protocolizado por notarios públicos, que está bajo todos los reglamentos de la ley. Actualmente el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado está liderado por María de Lourdes Morales Urbina, quien fuera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en la administración de Manuel Velasco Cuello. Morales Urbina fue echada de esa institución al ser ligada a un fraude electoral en el 2015, al no garantizar el principio de paridad de género, con lo cual se beneficiaría a hombres en espacios de representación. Durante su encargo, Eno Gernández era presidente del partido político Podemos Mover a Chiapas. La actual presidenta en el Consejo de Administración de la Caja Popular, San Juan Bosco, denunció que el Registro Público ha actuado con lentitud. No obstante, durante el encargo de Eno Gernández, los trámites eran rápidos. ¿Cuál es el motivo? Lo sabemos perfectamente bien. Él logró protocolizar en un día cinco actas que le convenían, falsificando nombres, falsificando firmas y falsificando lo que se le ponía enfrente. ¿Por qué él sí tiene derecho a inscribir lo que se le antoje en el registro de la propiedad? ¿Y por qué nosotros? Se nos niega todo cuando somos la elección de la Caja Popular por sus propios socios. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.